Continuamos con los videos de Mario & Luigi Superstar Saga, venga, vamos a la continuación de Huversity, Huversity, no se como se diga, este video va a tratar la pelea contra Popple y Rookie, y la obtención de los guantes, venga, Super Mushroom, Super Nude, vamos a enfrentarnos otra vez a Sniffy, y a Chain Chomp, Mecha Chomp, y, PA, 1, 2, 3, Great, y listo, vamos a ver que tenemos nuevo, sigue a Mario, otro, no, listo, okidoki, amarillo, y listo, vamos por el azul, y listo, nivel 18, Mario, le vamos a subir, Mustacho, el bigote, plus 2, continuamos, okidoki, y, 1, 1, 2, 3, sol, lucky, y listo, Luigi, 18, vamos a ponerle estache, 3, y continuamos, okidoki, venga Mario, A, B, y, PA, y, 15, y 20, listo, okidoki, vamos contra Mecha Chomp, listo, pa, 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 el siguiente Mecha Chomp, Chomp, 20, y, PA, y listo, siguiente, el siguiente Virus, Virus, Amarillo, Sol, Sol, Lucky, 4, Sol, y, y, pues, listo, y, listo, siguiente Virus, y, listo, listo, okidoki, okidoki, y, y, listo, viene Chomp, y, lazer, tiene cortocircuito, 16, ya no lo tiene, 11, cortocircuito, listo, y, listo, y, listo, otro Virus, pero ya golpearon a Luigi, amarillos, y, listo, y, listo, y, listo, okidoki, venga, y, y, pa, y, pa, ve, 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 venga Mario, veinte, salta, oigui, listo, vas a poner los ratones en su lugar, EMMAR, primero, segundo, ahhh, y, listo, y, listo, pa, 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 venga, la pinstar, popl, y, rookie, y, listo, y, listo, ah, ah, venga Mario, ah, ah, ve, ah, ah, i, t, ve, ah, pa, pa, y, na, pa, pa, listo, ah, ah, i, ve, cerca, y, listo, solamente falta, rookie, una de tus palabras, Bowser, penga, ve, ve, t, ve, ha, ve, 36, ah, ah, B, 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 A B B La última parte 36 Y listo Nivel 19, Mario Vamos a subir HP 3 Nivel 19 HP Y 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 Y listo. Ojo oasis. ¡Mario! Y listo. Así que continuamos. Que le den el poder a Luigi. ¡Pam! 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 ¡Y listo! ¡MR! ¡Yes! ¡Welcome! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Listos! 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 ¡Y listo! ¡Y continuamos! ¡Fire! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vámonos Luigi! ¡Y con esto ya podemos irnos de la isla! ¡Ojo! ¡Oasis! ¡Y listo! ¡Vamos a guardar aquí! Y hasta aquí llegó el video ¡Y listo! Gracias por ver el video ¡Saludos!